Estamos concentrados en apoyo y solidaridad del funcionario de prisiones y delegado de CESIF en el centro penitenciario de Zuera. La semana pasada este compañero recibió un paquete de bomba en la sede del sindicato. A día de hoy desde CESIF queremos denunciar que el Ministerio del Interior no ha contactado ni a nivel particular ni con esta organización sindical para manifestarnos la situación al respecto. Y también le exigimos que elabore un protocolo de actuación que garantice la seguridad de los trabajadores de prisiones ante estas situaciones. Estos hechos han demostrado que una vez más los trabajadores de prisiones no solo sufren agresiones dentro de los centros penitenciarios, sino también que son objetivo de bandas terroristas y de crimen organizado en el exterior. Sí. Gracias.